La Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial nace el 12 de abril del año 2014 gracias al entusiasmo de un grupo dinámico de la familia cangallina residentes en Ayacucho. La provincia de Cangallo es cuna de grandes héroes como Basilio Auqui, María Parado de Bellido y otros. Además, tiene grandes costumbres como la bajada de reyes de Cangallo, los carnavales, en la fiesta de la mamacha asunta, por todo esto y mucho más, Cangallo es señorial. Cangallo Señorial es una institución representativa de la histórica provincia de Cangallo, tierra de Basilio Auqui y María Parado de Bellido, que va en camino a su destino dentro del marco de respeto, disciplina y orden. Ellos han ganado muchísimos premios, trofeos. Los músicos llevan el poncho representativo de la comparsa, además de ser excelentes intérpretes, son cantores y trovadores, bohemios de vieja escuela y excelentes compositores. La elegancia del vestuario de esta comparsa Cangallo Señorial asemeja el vestuario huamanguino. Bien, tenemos ya entonces a la Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial. Adelante, músicos. En estos anabales vamos a cantar. Vamos a cantarles una canción nueva a esta tierra bella. En estos carnavales vamos a cantarles una canción nueva a esta tierra bella. Eres tu Cangallo, mi pueblo amado, nunca te he olvidado, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo. Muchísimas gracias. Ha sido la participación de la comparsa Cangallo Señorial. Gracias, bellas mujeres cangallinas y aguerridos jóvenes cangallinos. Gracias por participar.